Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, les mostraré exactamente 5 maneras de tener más éxito en Monopoly Go. Añadir amigos es una estrategia clave en Monopoly Go. Puedes añadir jugadores al azar a tu grupo o invitar a gente que conozcas. Jugar con amigos tiene importantes ventajas, como tiradas de dados adicionales si un nuevo jugador utiliza tu enlace. Asegúrate de iniciar sesión con tu cuenta de Facebook, ya que esto te ayudará a guardar tu progreso si alguna vez decides desinstalar y volver más tarde. El consejo número 2 es construir tu tablero sabiamente. Construir tu tablero es esencial para progresar en Monopoly Go. Cada tablero ofrece una estética única y proporciona más dados. Sin embargo, un consejo inteligente es posponer la construcción hasta tener fondos suficientes para completarla. En el juego, dispones de escudos para proteger tus propiedades de los ataques de otros jugadores. Una vez que estos escudos se agotan, tus edificios pueden sufrir daños, lo que requiere dinero para repararlos. Si no construyes inmediatamente, evitas el riesgo de daños y ahorras dinero. Este planteamiento ayuda a largo plazo, aunque no te protege de los atracos ni de los gastos de alquiler. Aún así, es una forma estratégica de gestionar tus recursos con eficacia. El consejo número 3 es intercambiar cartas de forma eficiente. Monopoly Go te permite intercambiar cartas duplicadas con tus amigos. Tienes un límite de 5 intercambios al día, así que planifica tus intercambios para maximizar su valor. Intercambiar es una buena forma de completar colecciones de cromos y ganar más dados. Ten en cuenta que actualmente no puedes intercambiar cromos brillantes. Esta limitación puede ser un obstáculo, y es algo que muchos jugadores, entre los que me incluyo, esperan que los desarrolladores cambien para que sea más fácil completar colecciones raras. El consejo número 4 es saber cuándo dejar de tirar los dados. Saber cuándo dejar de tirar es crucial. Puede parecer contraintuitivo, pero si aprendes a jugar de forma estratégica y conservadora, estarás en mejor posición. Por ejemplo, si tienes un número considerable de dados y empiezas a obtener malas tiradas, como caer con frecuencia en la cárcel o entre fichas, tómate un descanso. No agotes tus dados de una sola vez. En lugar de eso, guárdalos para usarlos en el futuro, especialmente si estás en una posición fuerte en el torneo diario. Esta estrategia puede ayudarte a mantener la ventaja y ganar más tiradas en los concursos posteriores. El consejo número 5 es atacar a los amigos estratégicamente. Atacar a los amigos puede ser una jugada inteligente en los torneos diarios. El juego te permite cambiar de oponente durante las paradas, lo que te permite elegir a tus amigos como objetivo. Si ves a un amigo sin escudos, atácale para conseguir golpes desbloqueados y dominar la clasificación. Esto no solo aumenta tu clasificación, sino que también te hace ganar más dinero para completar tus tableros. Aunque puede molestar a tus amigos, es una forma estratégica de destacar en el juego. Gracias a todos por verlo. Espero que os haya servido de ayuda. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.